La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil y otros ediles del equipo de gobierno han portado este viernes la pancarta que encabeza la concentración que cada mes se realiza frente a la Casa Consistorial en repulsa contra la violencia de género. En esta ocasión la protesta que incluía un minuto de silencio se refería a los asesinatos desde el 2 de agosto de un total de seis mujeres y una menor. La edil leyó un manifiesto especificando que la concentración es en repulsa y condena ante la violencia machista y vicaria y en solidaridad con las víctimas y sus familiares y amigos. Además, nombró a las víctimas acaecidas este pasado mes de agosto. Nos concentramos hoy, 6 de septiembre, en acto de repulsa y condena a la violencia de género y violencia vicaria y en solidaridad con las víctimas, familias y amigos. Ayer, 5 de septiembre, fue asesinada la atleta ugandesa Rebeca Shepetegui. Compitió hace tan solo una semana en las Olimpiadas de París. Fue rociada con gasolina y prendida a fuego por su novio. Tenía 33 años. Desde el pasado 2 de agosto hasta hoy, han sido asesinadas seis mujeres y una menor. 2 de agosto, Mercedes, 74 años, a Coruña. 12 de agosto, 48 años, Valladolid. 20 de agosto, Pilar, 61 años, Barcelona. 20 de agosto, María Ángeles, Barcelona, 66 años. 28 de agosto, Amparo, 58 años, Sevilla. 2 de septiembre, Lorena, 46 años. Violencia vicaria, Norma, 17 años, Toledo. Son 10 las víctimas mortales de violencia vicaria de 2024. Xavi, 10 años. Noah, 7 años. Elisa, 2 años. Larisa, 4 años. Ajax, 5 años. Yago, 8 años. María, 8 años. Iba, 3 años. Adam, 9 años. Y Norma, 17. Con esta violencia, el maltratador pretende hacer el mayor daño posible a la madre. Muchas veces a través del sufrimiento de hijos e hijas o algún familiar cercano. Esta forma de violencia ha acabado con la vida de 63 menores desde que comenzaron las estadísticas en 2013. En lo que va de año son 33 mujeres asesinadas y 10 menores. Desde 2003 ya son 1.277 mujeres asesinadas y desde 2013, 63 menores. Ni una más.